Imagen en directo de esa plataforma fajana, se le llama también, que se ha formado en el final de la colada de lava cuando toca el mar. Una plataforma en continuo aumento, los últimos datos hablan de más de 200 milímetros cuadrados, son 25 hectáreas ya las que el volcán ha ganado al océano Atlántico. La imagen nos llega en directo de esa salida al mar en la isla de La Palma por la erupción del volcán en la zona de Tazacorte y ahí vemos reflejado el recorrido que hace esa colada hasta llegar a la zona costera.